¿Qué dice la casta? Vos, Federico, todos sabemos que la casta es solamente los representantes, y te decimos representantes porque estamos en radio, del poder económico. La amargura contra este gobierno es que prometido ponerle límites al avance del poder económico, no solamente no hizo absolutamente nada, sino que fue cómplice de no haber investigado la deuda y encima le pagó la deuda de esas empresas privadas, 24.650 millones de dólares hasta el 30 de junio, porque le sigue pagando. Le sigue vendiendo de ellas al tipo de cambio oficial para que empresas como el Grupo Roca, como el Grupo Pagani, como el Grupo Ornequian, como el Grupo Bolgeroni, como el Grupo Pérez Compán, como los dueños de este país, siguen pagando supuestas deudas externas. La misma Cristina Fernández de Kirchner, cuando habló el 27 de abril en Teatro en La Plata para enumerar una escuela en el Partido Justicialista que le pusieron nombre Néstor Kirchner, ella dijo, ¿ustedes creen realmente que estas empresas están endeudadas? ¿Ustedes creen realmente que en el exterior van a prestar miles y millones de dólares si no tenés apalancado, o sea, no tenés detrás la cobertura, repósitos o autopréstamos? Lo dijo claramente, y sin embargo, su banco central, porque ella es la vicepresidenta de la Nación, y ella fue la que lo puso a Alberto Fernández, y hoy se borra de todos lados, porque ni siquiera estuvo en ningún lado, en donde nunca estuvo, se borra, o hay una ausencia absoluta de ella, y nos dejó en este gobierno. Con este gobierno, y claro, cree que la gente no va a reaccionar a esto. La gente reacciona con bronca, y utiliza justamente a Milley, porque el sistema también es bicho, Milley es un hombre del grupo Ornequian, todos sabemos que trabajó en el aeropuerto 2000, hasta antes de dedicarse a la política como se dedicó, y lo esponsoreó Ornequian, yo debo seguir esponsoreando Ornequian, ahora también sorprendido que su pupila haya llegado, logró que haya llegado. Pero bueno, este es el estado de ayudación que tenemos, donde las propuestas de él son todas inviables, propone dolarizar, y tenemos reservas internacionales negativas. La prueba está que para poderle pagarle al mismo Pondo Monetario Internacional, hubo que utilizar los DEJ de Qatar, que pagamos un interés por ello, yuanes de China, que pagamos un interés por ello, y la CAF nos dio mil millones de dólares para hacer obra pública, y mientras se hace la licitación usamos por unos días esa plata. O sea, todas las situaciones extremas que estamos viviendo, y Milley habla de cosas fantamagóricas, la cosa que en su enferma cabeza dice y repite, pero eso no significa que hace, y es lo que quiero decir. Milley apenas empezó a perfilarse realmente con posibilidad de ser presidente de esta república. Hice un acuerdo con la escuela de Chicago. Ahí viene la escuela de la austríaca, que es el neoliberalismo más abyecto, el de Álvaro Alshogaray, el de Carmén, Jervón Mises, Álvaro Alshogaray, que hablaba del socialismo de mercado, bueno. Bueno, de ahí viene Milley. Pero ahora, todo su equipo económico, todo, completo, lo dirige el SEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, que está Carlos Rodríguez, que fue el jefe de asesores del Banco Central 1991-1996, Roque Fernández, que fue el presidente del Banco Central, por eso ahora va a decir dinamitar el Banco Central, y lo pone Roque Fernández como presidente del Banco Central, que lo fue de 1991 a 1996, y dejó de serlo para reemplazar a Domingo Felipe Cavallo como ministro de Economía. Esto es menemismo explícito, a la potencia. Y después está Díaz Amondino, Eugenio Pendrás, todo el SEMA que son de Milton Friedman, son liberales pero con pies en la tierra, liberales con la administración, liberales que no hacen solamente teoría, que hablan en momentos prácticos y siempre a favor del gran capital. Todo esto cierra con lo que está pasando en el mercado financiero hoy. ¿Por qué? Porque ellos van a jugar un dólar recontra algo, siempre. La pelea entre Roque Fernández y Cavallo, que Roque Fernández decía que había que devaluar, y Cavallo estaba aferrado a la convertibilidad, decía, bueno, la convertibilidad ya dio su fruto, tenés que ajustarlo, hacía una tabla con una canasta de monedas para que se ajuste el tipo de cambio. Toda la pelea en que hubo, no desde el principio, sino desde cuando empezó, según ellos, a atrasarse el tipo de cambio, entre Roque Fernández, o sea, la escuela del SEMA, y Cavallo, era que Cavallo quería hacer perdurar la convertibilidad, y el otro le dijo que ya se había agotado su ejecución. Y todo lo que propone Milley hoy, más allá de la locura que tiene, son experiencias de Milton Friedman. Esto de hablar de la licitación por concesión de la obra pública, como en Chile, esto lo quiso hacer Macri cuando quiso licitar las obras viales. Quería licitarlo, fue un fracaso. Bueno, esto es lo que hace Chile. Cuando habla de eliminar la copartibación, y que cada provincia se valga con lo que tiene, gastar en función de lo que recauda, esto también quería hacerlo Roque Fernández, y hablar de provincias inviables. La privatización de empresas públicas, gas, agua, YPF, también Roque Fernández lo proponía en el gobierno, no tuvo tiempo para hacerlo, porque asumieron el 96, y se tuvieron que ir al 99. Pero donde pudo avanzar, ya con las privatizaciones que ya había hecho Menem, donde pudo avanzar, avanzó. La de eliminar las retenciones, recordemos que Menem tenía retenciones, había eliminado la retención, y se había bajado la de las hojas, y había eliminado la retención, lo mismo que hizo Macri. O sea, que todo lo que propone mi ley como grandes medidas, son todas medidas que tienen un solo resultado. Un tipo de cambio recontra alto, ellos le llaman eso competir con el mundo, y no subsidiar la protección de nuestra economía interna, ese grado de locura tiene. No subsidiar el grado de nuestra economía interna, mandarnos a pelear contra Mike Tyson en su mejor época, y nosotros con un brazo atado. Esto es lo que propone mi ley, y esto explica la incertidumbre cambiaria en una situación harto peligrosa. El dólar blue fue desarrollada a 730 pesos, hoy va a seguir aumentando, no tiene techo, no tiene techo. Mientras venga la plata del FMI, que teóricamente es el 23 de agosto, no van a tener techo, porque saben que el Banco Central no tiene reserva para aguantar nada, ni para parar nada. Una pregunta, comparto lo que vos decís, hay muchos interrogantes, pero esto está clarito, además lo dijo él, esto es menemismo, y es interesante verlo a Macri, porque Macri duda entre apoyarla a la Bullrich, o apoyarlo a mi ley, si por él fuera los hace juntar, porque le gusta la jugada que está planteando mi ley, ¿o no? Seguro, no solamente Macri, todo el sistema, lo dijo Cristiano Ratachi, lo que pasa es que mi ley está ofendido, porque obviamente, Bullrich que tiene contacto con los servicios, operó en contra de él, operó en contra de él, y entonces él lo sabe, le di la información de que, de que había pasado informaciones personales de él, que está loco, no es ninguna novedad, que está completo, es un desquiciado, no es ninguna novedad, un desequilibrado mental, y esto lo pone mal, si se pone lo descubierto, como hizo Bullrich, Bullrich no va a trepidar, de eso que no irá también a Rodríguez Larreta, se le va a hacer con más razonada, es un final cabeza a cabeza, pero entre dos malas personas, entre dos malas personas, yo voy a decir una declaración que hizo pública Ricardo Rajendófer, que es un gran periodista, y una persona que... Tiene información. Y tiene información y la usa. Sí. Él le hace una entrevista, de toda esa época, de los montoneros, a Milei y a Bullrich, a Milei, a Galimberti y a Bullrich, Galimberti y todo ese quebrado, dice, Galimberti era malo pero inteligente, Bullrich es solamente mala. A ver, otra pregunta, ¿qué hay que hacer hoy? ¿Qué hay que hacer hoy? Los que estamos en el medio y que no queremos ni a Massa, ni a Milei, ni a Bullrich, ¿qué podemos hacer? Yo elegí el camino de exigirle a Massa que haga algo para evitar que gane Milei o Bullrich. Lo que pasa es que Massa va a hacer lo que el fondo me está... ¡No seas malo! Pero si no, no le van a pasar la plata. O sea, Massa está... Digamos, esta es la consecuencia de todo este desgobierno. Vos le diste 24.650 millones de dólares de reservas libres y prioridades a las empresas para que paguen supuestas deudas. No investigaste la deuda y crees en el último momento que tenés el agua hasta el cuello que le decís que vas a salir caminando. Bueno, yo te digo, Massa no lo va a hacer. Tendría que ser... Néstor Kirchner podía hacerlo. ¿Qué haría Néstor Kirchner? Supender todo pago de deuda, investigar la deuda, ponerle cupos de exportación a esas exportaciones, crear realmente una Secretaría de Comercio que controle precios y no que trate de amagar como amagó que le iba a supender por 30 días o 15 días la venta de carne y después retrocedió en chancleta y pudo a un acuerdo de precios a precios populares con el consorcio ABC que nunca cumplió nada en su vida. Nunca cumplió nada en su vida si me voy a firmar un nuevo acuerdo está bien, suspendemos la medida pero ustedes hagan un acuerdo. No lo van a cumplir. Pensar que por 90 días las empresas van a aumentar 5% los precios y ellos van a firmar. Total, ya que no lo van a cumplir. Cuando vos tenés... Ya no lo están cumpliendo. Ya no lo están cumpliendo. Ya no lo están cumpliendo. Y el dólar blue aumentó desde el 3 de agosto hasta el 15 de agosto 46,29%. Estaba a 292 pesos y era a 730 pesos. Perdón, del 3 de agosto aumentó desde el 2,92% hasta el 730. Del 11 de julio donde comienza la corrida cambiaria me rectifico. Estaba a 499 pesos ahora a 730 pesos. Aumentó en un poco más en un poco más de un mes 46,29%. 46,29% de inflación provocada por el dólar blue y vos decís que vas a aumentar los precios durante 90 días y esto recién comienza. Nosotros estamos al borde de una hiperinflación. A ver, lo habíamos dicho en tu programa el miércoles pasado, si pide de masa como perdió porque las dos listas que se pelean entre ellos entre Milley y Burris dicen las mismas Fandeses y juegan para los mismos sectores y tienen los mismos sponsors. Perder como se perdió y este encima dice que va a tener una inflación va a acordar un 5% de aumento de los precios cuando en un solo mes en un poco más de un mes aumentó el dólar blue 46,29%. Estamos al orden de la hiper. Si no viene la plata al 23 tiene que rezar de rodillas que le venga la plata al 23 con un dólar que pata en ese momento 800 pesos más. Que le venga la plata al 23 y con eso tratar de decir bueno ahora tengo los dólares y voy a salir a cubrir la demanda en la cual ya hay que pensar que hay grandes bancos porque los bancos hasta acá mientras Maza aunque los últimos días ya no le creían tanto a Maza el fondo nunca le creyó por eso la plata se la dan después de las PAS para saber que iba a perder como perdió como perdimos todo con él porque obviamente todo el campo popular nacional y popular de los cuatro contrincantes que había el único que prometía no devaluar era él lo esperó el fondo tiene tiempo y el resto no para esperarlo pero este desastre electoral y decirle bueno ahora dunga dunga y bueno tiene que hacer todo lo que el fondo le dice por eso que no creo que haya salvación posible. ¿Qué hace Larry Fink por estos días en la Argentina? Y bueno él tiene intereses en cuatro bancos en los cuatro principales bancos del país o sea que tiene una gran magnitud de depósito para manejar y aparte lo que trata de hacer es acá hay una lucha ya más fuerte detrás y esta era la propuesta de hoy yo me fui de tema entre Larry Fink o sea los que buscan una brutal devaluación para comprar todo muy barato y las empresas que están acá no es lo mismo Techin que Larry Fink BlackRock tiene el 9% de las acciones de se la compró los que vendían contados con liqui como dice el Simo Dolce de sus oficinas de Nueva York compró el 9,09% del paquete accionario de Techin pero no es lo mismo Techin sabe que se severó además sus activos son muy baratos ellos tienen fuertes inversiones acá porque están acá lo trajo el peronismo te das cuenta ellos fueron los que hicieron los que proveyeron los caños del primer gasoducto que se trajo de Comoro Rivadavia hasta acá si bien lo dirigió la Administración Nacional el proveedor era Dálmine que era el grupo Techin bueno ellos están acá desde el peronismo y tienen fuertes activos acá y BlackRock quiere comprarlo por la mitad ahí hay una puja o sea realmente la puja para que no se dispare más el dólar el sector financiero lo maneja la Refine maneja según él más de 7 billones de dólares de activos financieros 14 veces lo que producimos nosotros por año el poder financiero lo tiene la Refine el poder de fuego lo tiene la Refine y el otro que tiene los activos físicos tiene terror que todavía derrape más y que tenga que malvender lo que le contó al abuelo este Pablo Roca a Agustín Roca a Roberto Roca el padre y este Pablo es el actual presidente lo que le contó a generaciones de los Roca que lo tengan que perder en esta pulseada con los capitales financieros que libera en la Argentina BlackRock entonces detrás de la movida está más fuerte BlackRock y Larry Fink que los bancos y los bancos los bancos son los cuatro principales bancos del país tiene participación BlackRock en el Santander que acá es el Río en el Bilbao y Casa que acá es el Francés en el Macro y en Galicia tiene participación en Galicia tiene 18,8% lo dice Larry Fink 18,8% tiene dos directores en el Grupo Galicia y pesa pesa más que el presidente o sea no es que son dos directores formales son directores de peso con decisión tiene mayor poder de daño BlackRock que el que tiene Techín en este momento en la Argentina y el Grupo Techín no sabe o sea los grupos económicos locales saben que están agarrados también del pincel nosotros en nuestro salario en nuestro nivel de vida en nuestro poder de satisfacer la necesidad mínima de nuestra familia pero ellos en activos que le costaron generaciones de los Roca donde pueden perder un plumazo como ha pasado por ejemplo en el 89 sabemos que estamos al orden de la hiperinflación bueno ahí hay que ver cómo juega el Fondo Monetario Internacional también recordemos que BlackRock no es un desconocido en el Fondo Monetario Internacional vos tenés vos tenés un gran poder de fuego en el enemigo y los que son sugericamente que nunca lo fueron porque nunca pensaron en el pueblo argentino recordá que cuando empezó la pandemia sin importar nada dejaron 1300 trabajadores en la calle la constructora Techín o sea son gente que no tiene ningún grado de conciencia hacia la población pero que tiene los pierros hundidos acá a los de Techín podría hablar del grupo Alvaro o de Moriño Río de la Plata de todas las grandes empresas que están acá del grupo Pagani que nunca se portaron bien con la población que aumentaron precios etcétera y ahora están ellos a las garras del león porque el que le viene es un león grande y ellos son unos gatitos mimosos al lado del león que se le viene es una pelea muy desigual ha pasado otras veces por eso estamos al borde de la hiperinflación gracias repetime Santander Macro Francés y Galicia en los cuatro principales bancos del país lo que más Lelic tienen está BlackRock en los cuatro en los cuatro está BlackRock está en Cladín está en en YPF está en Coca-Cola está en en Alicobar está en todos lados el gran el gran administrador de activos financieros porque ni siquiera le basta poner un director para saber lo que está pasando en cada sector y después como en estos momentos jugar fuerte como va a jugar como está jugando no puede haberse escapado el dólar el dólar contado con liqui de 494 pesos a 702 aumenta 42,15% en un mes del 11 de julio al 15 de agosto no puede ser vos ves todo esto y te das cuenta que supera cuando vos tenés un aumento arriba del 40% de algo eso ya no es fiebre eso ya no es una simple fiebre ya superaste vos fuiste padre varias veces tenés un tibica que tiene 40 grados de fiebre 42 grados de fiebre te agarra la cabeza bueno acá tenemos 42 grados de fiebre robeli muchas gracias por tu honestidad intelectual y por esclarecer son momentos la misma opinión de vos y te agradezco a vos siempre la posibilidad de poder charlar francamente como hemos hablado toda la vida y es una de las pocas radios es uno de los pocos programas y uno de los pocos economistas que habla de Black Rock y Larry Fink algún día la gente va a decir uy es Black Rock y Larry Fink pero tal vez pasen años para que la gente entienda que Larry Fink está detrás de todo esto porque es la tercera economía mundial gracias a Robeli gracias a ustedes un abrazo muy grande y pasá todo el tango te pido por Dios nos van a matar chau 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 chau